Un día, otro día, si conté un dios de embubida No se llama la agradecida, vota un trover y va a pie Va a lograr un día más, va a pasar un día más Da que Dios vota en familia, da que Dios vota en casa Agradecido mitad, lo que me tinta suficiente Y salvo cara y guaca, vida está ahora en el presente Pero cada quien con una vida Quiero votar en nadie, ser votar en nadie, pisa de mi vida Si porque mira cambio, cambiamos meses ¡Gracias! Agradecido mitad, lo que me tinta suficiente Y salvo cara y guaca, vida está ahora en el presente ¡Gracias! 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 E costan a cambiando drásticamente Y te llamas guapo presente E costan a cambiando candela Acende Miento en los pasos y hago el lugar Los tengo que disparar para no ser que vaya Y te acuarte con el botín Y escucharte fin Botín me descolante para el notarín Y así me esté para nos lograr Bota mi droga Botín me denyoga Tú si nada no estás trova Y te llamas y te aguarda para no volver a topar Que si cubas tengan en mí Y tú me doy si ganas en vos T-D-Rack, Blaze A la dos A la dos A la dos A la dos A la mi pilla pa' mí A la mi besa pa' mí A la mujer pa' mí Y mi coxilla Pa' yo te gui más a bo No, 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 no No, 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 no No, 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 no I know you gonna dig this Alejo y familia bro Te dio un dolor de melón Más feitías como a venido y calzón Decha mi bomba mi baile Bum bomba mi baile Decha mi bomba mi baile Bum bomba mi baile I know you gonna dig this A la do 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 A la mi pía pa' mi A la mi pasa pa' mi A la mi pasa pa' mi A la mi pasa pa' mi Bum bomba mi baile Alejo y familia bro Que te un dolor de melón Más feitías como a venido y calzón I know you gonna dig this A la do 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 A la mi pía pa' mi A la mi pasa pa' mi A la mi hurt pa' mi Y mi costilla I know you gonna dig this A la mi pía pa' mi A la mi pasa pa' mi A la mi pasa pa' mi A la mi pasa pa' mi A la do A la do Jala mi pilla pa' mi Jala mi basa pa' mi Jala mi heart pa' mi Y mi costilla Pa' yo te guima sabo Ale cual familia frow Este uno lo de mi loma Fe tía como a venido el corazón Trecha mi bomba mi ba' Jale Bum bum pa' mi ba' Jale Trecha mi bomba mi ba' Jale Bum bum pa' mi ba' Lomba legs si walkin' rex Comisana pilla capa pa' mi nek Sata bota dcd Sibok ya finad bota feliz Trecha mi bomba mi po' flex Please kita mi stress Wapa mi relax Nata bun de riba ki bota Mane futbolista amita Aladón 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 Jala mi pilla pa' mi Jala mi basa pa' mi Jala mi heart pa' mi Y mi costilla Jale Pa' yo te guima sabo Ale cual familia frow Este uno lo de mi loma Fe tía como a venido el corazón Trecha mi bomba mi ba' Jale Bum bum pa' mi ba' Jale Trecha mi bomba mi ba' Jale Bum 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 pa' mi ba' Cita un papo pinjale Cita un manejo Cita un globo Pero tu cuesta pa' mi Haciendo que me odien mas Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar Tendr tanto el tiempo No te dejas llevar Jale Que no saben es que no te dejas llevar No te dejas jeje Jale 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 Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que respira, mía, me está a tu nominales No sé si quieres respira Tú sabes que respira Tú sabes que respira No me voy a dar, contigo me sube, no me voy a dar. Te toco y hasta el mundo deja de llegar. A nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebe, yo soy tuyo na' más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Y nadie va a tocar. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Taki, 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 rumba. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Báilame como si fuera la última vez. Taki, 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 rumba. Taki, 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 báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 taki. Quieres un besito o un naki. Yo sé que vas a hacer esto. Y me enseñó ese besito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. He say he want to touch it and tease it and squeeze it with my pickie bags and punk you, my nigga you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know there's kananism, defeat it, aye. He said he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You whos got no class, who bitches is broke still? I be talkin' can't shit when I'm poppin' my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, I'm fallin' in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles Have a siesta We can try, but don't know what can stop me Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Y no te voy a negar I know you gonna do this Estamos raros ya Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar I know you gonna do this Estamos claro y ya Fire No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mama Bá, 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 baila Bá, cata, bá, cata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Bá, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar La industria en J Balvin No hablar mucho Siga rompiendo Y no te voy a negar Y no te voy a negar Y no te voy a negar